Un minuto, al fin ha llegado el momento gente Tenemos evento Night City Wire de Cyberpunk 2077 Llevamos mucho tiempo esperando esto, después de mucho retraso Después de mucha liada, al final lo tenemos aquí Nuevo trailer, nuevo gameplay Detalles sobre las nuevas características que se van a mostrar hoy Como el Braindance, que nos van a enseñar esta característica Y nos van a explicar un poquito en qué va a consistir dentro del juego Vamos allá, vamos allá In-game footage ¿Vale? 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 Y luego, vas a salir con una batalla, ¿cierto? Sabes, puedes hacer heaps de más eddies como un discurso motivacional. Yo, Mr. V, un placer. ¿Entonces, qué es la giga, Dex? ¿Tienes que salir en una pieza? Badlands. Esto sí es un trailer que llevamos esperado mucho tiempo. ¿Tienes que hacías me dejecimiento, mierda? ¿Qué es la guerra? ¿Tienes que se despegue? ¿Tienes que despeguez? ¿Tienes que despeguez? ¿Tienes que hacer esto en el Hush? ¿Vale? ¿No? ¿Tienes que no hay bodies? No hay una. ¿Tienes que sencillo? ¡Tienes que sencillo! ¡Eres un lad, a*****s! ¿Eres un lad, a*****s! ¿Vas que ser más peligroso? No te preocupes, mi amor. ¡Somos bulletproof! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Esto sí. Esto sí. Hay que volver a verlo muchas veces para analizarlo en profundidad. ¿Qué te hace, eh? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¡Aaah! ¡F***! ¡Ja, ja, ja! No lo he podido faltar, tío. 19 de noviembre. Y en teoría esto solo es el prólogo. Todo este trailer que se ha mostrado es solo del prólogo. ¡Bad Lands! ¡My God! Luce muy bien gráficamente el juego Obviamente esto corre en PC Lo que se está mostrando hoy Lo que tengo muchas ganas de ver Es la zona de Badlands Que se ha visto muy por encima Esto Es que hay poblados Fuera en Badlands Se puede conducir allí todo Eso si mira ese Popin Como se nota Se nota que le queda trabajo todavía al juego Mola muchísimo el diseño Y es que nos están enseñando Imágenes del juego Presentándolos Wow Parece Robocop Tronco Vale Si lo compráis en esta generación Os lo dan gratis para la siguiente Y encima lo van a actualizar gratuitamente Con mejoras Esto ya se sabía Tanto para Xbox Tanto para Playstation Ambas consolas ¿Un anime de Cyberpunk en Netflix? ¡Hostia, 2022! ¡Hostia, 2022! Esto si que es un puntazo Que nadie se esperaba 2022 en Netflix Tío, Cyberpunk Vamos a darle caña ¿Cómo amo esta ciudad? Ciudad de oportunidades infinitas ¿Estás al tiro ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! ¡Órale! Y va a tener doblaje latino este personaje En primera división Solo estamos aquí Porque Tex mueve los hilos Nudo que eso cuente Como jugar en la misma liga Claro que sí Solo que todavía no lo sabes Pero si tienes huevos ¿Sabes usarlos? Puedes hacer lo que se te dé tu rechincada gana A menos que tomas un balazo Hasta así acabas a lo grande ¿Sabes? Te sacarías mucha más pasta Dando charlas de autoayuda Buenas, señor Ube Un placer ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? ¿Y si seguimos con el plan? Hay un prototipo tecnológico Un biochip Tienes que robarlo Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? A Arasaka Buen doblase, tío Es lo que hay Quien no arriesga no ganar La primera regla del afterlife ¡Bingo! Huelga decir que lo haremos con discreción Preferiblemente sin fiambres Ninguno Parece sencillo ¡Va a ser peligroso! No te preocupes, amor Soy a prueba de relas ¡Qué bueno, tío! No deja de fascinarme La puta primera división ¿Contento, Jackie? ¿Sí? Estamos el pinche alto Estamos el pinche alto ¡Dios mío! Estamos rodidos ¡Qué grande, tío! ¡Guau! Dex, ¿qué coño haces? No me queda otra Ube ¿Y tú? ¿Quién cojones eres tú? ¡Mierda, puta! O sea que vamos a tener mogollón también de contenidos secundarios de este estilo Sí, lo he dicho, como ya teníamos en The Witcher 3 También teníamos los combates estos a puñetazos Teníamos el Wendt Teníamos otras tantas cosas Vamos a tener mucho gameplay para los próximos días, gente Muchísimo Mucho, mucho ¿Lo están corriendo en Xbox? Sí En las series X En las series X lo están corriendo, gente ¿Pues dónde lo van a correr? Pues en PC Que tenga los controles de Xbox no quiere decir que sean Xbox Porque lo están jugando con un mando en PC Aún así nos lo pone arriba, que creo que no lo veis Porque lo tapa el banner de arriba Trabaja un progreso No representa el apartado final del juego O sea que todavía está sujeto a cambios y demás Y entonces todo esto es el prólogo Ya sabéis que nos lo dijeron antes cuando fuimos a ver el tráiler Que todo lo que se mostraba en el tráiler Que es todo esto Simplemente era el prólogo del juego Pues tiene pinta que hay mucha cosa Fíjate tío Cómo te está escaneando con los ojos y demás Cómo mola Y cada uno está haciendo sus tareas La gente hablando, tomando algo, fumando, lo que sea En los próximos días lo he dicho Vamos a tener mucho que comentar y mucho que ver Cómo molan tío los neones y todo Menuda pasada Bienvenido a Lissis Pinta muy guay tío Es que es lo que mola Que es todo jugable Puedes ir a todos los sitios que se están viendo por aquí Puedes entrar en los clubs, en las casas Lo que os comentaba antes Tenemos un montón de contenido En las últimas horas que ha publicado la prensa De las cuatro horas que ha tenido acceso al juego Mañana vamos a tener directito Mañana toca tarde de directo Volviendo a ver gameplay Analizando, comentando todo lo que se ha ido mostrando Lo que ha ido enseñando la prensa Análisis que hay en la prensa Mañana tarde completa Centrada en Cyberpunk 2077 Y todo lo que se ha anunciado hoy Análisis, gameplays, trailer y absolutamente todo O sea que marcarlo en el calendario Porque mañana se viene Tarde Poderosa ¡Suscríbete al canal!